Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación con expertos. Como adelantamos en la semana, en esta nueva oportunidad, nos va a estar acompañando desde el equipo de México, César Granados, que le vamos a dar la bienvenida y el ingreso para que se pueda presentar a esta nueva capacitación con expertos. Dentro de este programa, hoy vamos a desarrollar todo lo que es la línea automotiva. Vamos a mencionar y a mostrar todo lo que tiene que ver con los productos que nos pueden llegar a dar una mano para renovar nuestro vehículo, nuestro auto, nuestra moto, poner en puesta en valor y vamos a separarlo, como siempre, en tres etapas. Todo lo que es la parte de imprimantes, de preparación de superficie. Vamos a ver puntualmente dos bastante interesantes. Luego vamos a pasar a los productos de terminación y de acabado. Y por último, vamos a pasar a los productos de protección, donde vamos a mencionar dos productos bastante interesantes que nos van a permitir dar protección a diferentes etapas o diferentes sitios de nuestro vehículo. Bueno, César, le damos la bienvenida y la entrada a César para que nos se pueda presentar. ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto a todos. Muchas gracias por la oportunidad aquí desde México. Les mando un abrazo, un saludo y espero que esta capacitación sea especial para ustedes, para que puedan tener, como decía Ezequiel, los conocimientos de cómo preparar la superficie, cómo personalizar tu auto, tu vehículo, y así darle el toque personal que tú quieres a tus vehículos. Podemos arrancar con, como siempre, vamos a comenzar contando un poco lo que tiene que ver con la preparación de la superficie, cómo seleccionar y cómo elegir cada uno de los productos. Vamos a comentar y separarlo, como dijimos, en tres etapas, ¿no? Mostramos la presentación. En esta presentación, como siempre, vamos a hacer hincapié en los cuatro beneficios o en los cuatro indicadores que nosotros tenemos para poder preparar correctamente la superficie, todo lo que tiene que ver con la preparación, después con lo que tiene que ver con la selección de un elemento de limpieza o un material de limpieza y, posteriormente, cuáles van a ser las etapas de aplicación y de cuidado a posterior. César, no sé si vos ves la presentación ahí. Ahí sí, ya la veo, la veo bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, en la presentación vamos a hablar directamente de los productos de automotor. Dentro de lo que vamos a ver hoy, tenemos diferentes tipos de productos, los cuales nos van a permitir optimizar el uso del vehículo, tanto auto como moto, ¿no? Siempre que hablamos en esta capacitación, en este segmento, vamos a hablar de cuatro puntos muy importantes. En todo lo que fue Sincer y Barrett también hablamos de las 4P, de cómo preparar correctamente la superficie, el pintado, ¿no? Cómo respetar el tema de los tiempos y los curados. Luego de generar las condiciones favorables en los distintos ambientes y después tener en cuenta cuáles van a ser, cuál va a ser el beneficio del producto, ¿sí? Así que eso, César, lo vamos a dividir de esa manera. Es algo muy importante, ¿no? Tener en cuenta el tema de la aplicación y del repintado, que era un poco lo que contaste vos el otro día. O sea, que si no se respetan los tiempos y que si no se respetan los métodos de aplicación, vamos a tener graves problemas con la comunicación o con lo que tiene que ver con el desarrollo del producto, ¿no? Sí, claro. De hecho, ahí vamos a estar mostrando unas muestras que se hicieron donde no se preparó bien la superficie y cuál es el acabado que al final tenemos al aplicar algún producto, sea de imprimación o sea de personalización, ¿no? Que al final, por eso vamos a estar recomendando en esta capacitación cuál es la mejor manera y, como tú decías, la manera de escoger también las herramientas que vamos a estar utilizando previas a la aplicación de un aerosol o de algún producto de terminación. Tal cual. Así que vamos y continuamos con el siguiente producto. Sí. En lo que tiene que ver la primera instancia, que es muy importante, tiene que ver con la limpieza, ¿no? Nosotros dentro del segmento, del catálogo de productos, vamos a incorporar y con el paso del tiempo van a ir viendo diferentes tipos de productos. En esta oportunidad vamos a hablar de un producto especialmente para preparar la superficie. es un producto de limpieza, el producto se llama crack cutter, es un producto que nos va a eliminar el óxido de aquellas partes metálicas y a la vez tiene la particularidad de que se va a cristalizar y va a incorporar inhibidores de óxidos que nos van a perdurar sobre la superficie por mucho tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera es en la cual podemos preparar correctamente la superficie. Siempre, César, nosotros hacemos hincapié en lo más importante y consideramos que es el 95% de la preparación de la superficie que tiene que ver con la preparación adecuada, ¿no? Si no preparamos adecuadamente la superficie, lo más probable es que la pintura, por más que sea la mejor del mundo, no funcione. Entonces, vamos a prepararlo en dos etapas iniciales, lo que tiene que ver en una con la limpieza, que es lo que contaba recién, la segunda vamos con la parte de lijado y eliminación de todo lo que tiene que ver con sedimentos sólidos, metales, óxidos o cualquier parte floja, suelta que pueda llegar a ver y en una tercera etapa vamos a hablar del pintado o protección de la superficie. Entonces, avanzamos con la presentación. Así que, vos, César, ¿algo para contarnos respecto de CrackCatter, algo por el estilo? Este, no. Al final, digamos, en estas muestras que yo preparé, yo no utilicé CrackCatter, debido a que una de las muestras, o la mayoría de las muestras es de plástico, pero tal vez hubiera utilizado el removedor de látex, que también es uno de los productos, que ayuda un poco más a remover todo lo que viene siendo restos de pintura, que en este caso sí tenía restos de pintura y hubiera ayudado mucho a la preparación de la superficie, que al final vamos a ver cómo quedó, ¿no? Claro, en este caso es así como mencionaba César. Dentro de lo que son la línea de limpiadores y cleaners, tenemos cinco y esos cinco van a ir apuntando a diferentes segmentos o diferentes tipos de superficie. César, en ese caso hubiese utilizado, como decía recién, lo que es el preparador o el látex. Nosotros vamos a mostrar ahora lo que es el limpiador, el cleaner de CrackCatter, ¿sí? Entonces, acá es lo que les comentaba recién, el producto viene listo para usar, su preparación es en gel, nos va a ayudar a remover y a eliminar cualquier parte de óxido y después por el otro lado, sus componentes van a inhibir la formación del óxido por demasiado tiempo. Entonces, en un ratito vamos a estar mostrando cómo fuimos preparando por una cuestión de tiempos ya la superficie previa a pintar, que vamos a aplicar sobre lo que es el cáliper, ¿sí? Es una superficie bastante novedosa, por ahí es algo más estético, no se pinta habitualmente, pero sí tiene mucha corrosión, es un lugar donde se junta demasiada humedad, donde hay mucha temperatura, donde hay mucho frote y donde hay mucho polvo también, ¿no? El polvo de las pastillas de freno, todos componentes que perjudican a la pintura. Entonces, vamos a contar cómo lo pintamos y cómo lo trabajamos. Para la preparación, en este caso, usamos el limpiador de CrackCatter, que es el que mostrábamos recién. Después, vamos a pasar a lo que es la selección del imprimante, ¿sí? Cuando hablamos de la selección del imprimante, en esta oportunidad nosotros tenemos que tener en cuenta dos condiciones. Sobre qué superficie lo vamos a aplicar y cuál es el producto que vamos a aplicar arriba. Acá, hoy, solamente vamos a mostrar dos. Uno, en particular, va a ser el imprimante para metales, ¿sí? Es un imprimante que, si bien lo va a mostrar César en un ratito, es un imprimante especial que nos va a brindar la posibilidad de rellenar o eliminar las pequeñas imperfecciones que nos pueden ir quedando en la masilla luego del lijado, ¿sí? Y este acabado perfecto que nos da es para que después, siempre que aplicamos primer, recordemos que vamos a tener una superficie totalmente lisa, firme y con una capacidad de absorción homogénea en todos lados. Y por el otro lado, lo que vamos a mostrar es el imprimante de alta temperatura, ¿sí? César, ¿nos querés contar respecto al imprimante? Claro que sí. Aquí utilicé lo que viene siendo el imprimante lijable. Tengo la parte de un ring virgen y otra parte del ring ya con el producto seco, ¿no? Para que al final podamos mostrar cómo se utiliza. A lo largo de las capacitaciones, creo que también Ezequiel ha mostrado la manera, y los expertos, la manera correcta de utilizar un aerosol. Nosotros tenemos la oportunidad de tener el Comfort Grip, que nos ayuda también a tener una mejor pulverización del aerosol. Y en este caso lo voy a utilizar también para que no me canse, que ayer tuve días pesados de aplicación y me duelen un poco las manos, ¿no? Sí, lo bueno que nos va a permitir este producto, este imprimante, es la posibilidad de rellenar aquellas imperfecciones que tiene la masilla, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a lograr reincorporar ese pequeño detalle y que la superficie nos quede correctamente preparada. Ahí como estaba mostrando César, César en su uso está mostrando el Comfort Grip. El Comfort Grip es el producto ideal para adaptable a cualquier tipo de aerosol. Como decía César, ayer tuve una jornada bastante extensa, bastante larga respecto al pintado. Entonces, con los dedos, con las manos cansadas, este gatillo universal nos permite poder rociar y aplicar el producto en abanico, en superficies más grandes y hacerlo rendir más, ¿no? O sea, no estamos todo el tiempo con el dedo cansado y constantemente. Claro, este, y bueno, apliqué como una demostración solamente ya con el producto. Yo recomiendo, este, no sé tú, Ezequiel, cuántas capas recomendarías, pero yo recomiendo de dos a tres capas para tener una buena capa de lijado. Recordar que este solamente, como señalaba Ezequiel, es para un proceso de preparación para la terminación de algún producto de personalización. Entonces, al momento de secado, pasado una hora o dos horas, ya podemos empezar a lijar con una lija de terminación que vendría siendo alrededor de unos 400 o 600 del número de la lija. Y esto nos va a ayudar a tener como un acabado de terminación, ¿no? Bueno, aquí estoy empezando a lijar. Al inicio, tú vas a poder percatarte al tocar el producto ya seco que se siente tal cual como si fuera una lija, ¿no? Claro, el que estamos mostrando ahí para recordar es el imprimante lijable de relleno. Exactamente. Entonces, lisamos un poco. Después voy a mostrarle cuánta cantidad, este, de material al lijar, este, suelta el producto. No sé si empiezan a ver o a percatar cómo se empieza a ver un poquito más tenue el acabado negro, este, del producto de imprimante lijable negro. Exactamente. Y después, como señalaba Ezequiel, al momento de lijar, nos queda una superficie totalmente lisa, lo que va a ayudar a que el producto, además de que se adhiera, este, tenga una terminación perfecta, ¿no? Sí, y lo bueno y la practicidad que tienen nuestros productos es que nos dan la posibilidad de terminar, de comenzar y terminar el proyecto en un poco tiempo. Si bien lo que es más importante es la preparación de la superficie y que nos lleva bastante tiempo el empapelado, el enmascarado, lo que tiene que ver con el lijado, la eliminación de grasitud y cualquier componente que puede causar que el producto se desprenda, ¿sí? Porque el pintado es muy rápido. Nosotros siempre hablamos de aplicaciones de capa húmedo sobre húmedo, como mostraba César. Él recomienda de dos a tres capas y está perfecto porque, en realidad, eso va a depender de la calidad del trabajo que quiera brindar cada uno. Por lo general, uno, después de aplicar una masilla, la lija y se convence de que por ahí no es necesario aplicar un imprimante o un imprimante lijable. En este caso, tenemos la posibilidad de imprimar la superficie, es decir, darle la adherencia y la capacidad de que se pueda adherir y que absorba correctamente después el color que apliquemos. Que el producto de acabado que le apliquemos después rinda más y quede en las condiciones que debe quedar, en cuanto a brillo, en cuanto a color. Y, por último, la durabilidad en el tiempo, ¿no? Siempre que utilicemos o apliquemos imprimantes van a durar más en el tiempo los objetos que pintemos. Exactamente. Además, también el beneficio de utilizar imprimantes es que nos va a dar esa protección anticorrosiva en nuestros materiales con mayor contacto a sistemas corrosivos, ¿no? Sí, tal cual. Y lo importante de todo lo que es la línea Automotive, que justo es la que estamos trabajando hoy, es que son todos productos que tienen en su composición compresos anticorrosivos. Es decir, que se pueden aplicar directamente sobre el óxido bien adherido. Estamos hablando del 90% de los productos. Obviamente que no va a entrar lo que es la pintura removible o pill coat, porque son pinturas que necesitan una superficie totalmente lisa para poder después prenderse. Pero si hablamos de una superficie oxidada o deteriorada, tranquilamente podríamos aplicar un producto de rines, un producto de altas temperaturas, un producto de cálipers, un producto de caja de camionetas o un producto de subcarrocería. Cualquiera de esas opciones iría perfectamente para reincorporar o tratar de prevenir y detener la formación de óxido para nuevamente pintar o darle el acabado que necesitamos. Claro. Y al final también, pues recordemos que antes de aplicar, si aplicamos el imprimante, lijamos, hay que también quitar todo excedente de polvo que haya quedado del imprimante y así ya poder utilizar algún producto de acabado final. Sí, tal cual. Eso es interesante. Es muy interesante lo que comentabas recién respecto de los abrasivos también. Cuando vamos a hablar de los productos de lijado, siempre tenemos que apuntar a más o menos 300, un grano de 300, 250 para que no desprender tanta carga de metales. Exactamente. Ahí, mientras vos terminás, nosotros vamos avanzando, vamos a contar lo que es el imprimante alta temperatura, que es el que estamos viendo en pantalla. Es el producto ideal. Dentro de las líneas de todo lo que son los productos alta temperatura, tenemos este imprimante que podemos utilizarlo como imprimante universal para el resto de los productos alta temperatura. ¿Por qué? Porque es un producto que resiste picos muy altos de temperatura, hasta 1.100 grados centígrados, son casi 2.000 grados Fahrenheit, y esto nos va a permitir, que es lo que decíamos anteriormente, repetir lo mismo, pero por lo general, cuando uno va a pintar una superficie que está en alta temperatura, como puede ser un caño de escape, como puede ser un múltiple o un motor, son superficies que están, se unen superficies nuevas con viejas, oxidadas con totalmente nuevas. Entonces, para nivelar esos diferentes tonos y absorciones, utilizamos este imprimante, ¿sí? Este imprimante, como mencionábamos anteriormente, es un producto que tiene en su composición convertidores de óxido, ¿sí? Son productos que están preparados para aplicarse directamente sobre el óxido bien adherido. Para continuar con el trabajo, César, vamos a pasar a la segunda etapa de los productos, vamos a hablar de los productos de acabado, ¿sí? Dentro de los productos de acabado, vamos a ver una gran variedad de productos, productos muy conocidos por todos nuestros usuarios, ¿sí? Donde nos van a dar la posibilidad de tener diferentes tipos de opciones. En este caso, comenzamos con todo lo que es pintura para rines, pintura para llantas. Tenemos la posibilidad de tener cuatro colores, hablamos de un acero, el color tradicional, el de las tazas o rines convencionales. Vamos a hablar de un grafito, de un negromate y, por último, un protector transparente, que no es color, pero es un producto que tiene carga. Nos va a realzar el brillo del objeto que pintemos y, además, nos va a brindar esta protección anticorrosiva. Recordemos siempre que estos productos son ideales, si bien son ideales para pintar sobre rines, pintar sobre llantas, tengan en cuenta que también pueden ser utilizados en cualquier otro objeto preciado que tengan. O sea, son ideales para pintar una bicicleta. No lo limitemos solamente a este uso, sino que también, viendo las versatilidades y las complicaciones que puede llegar a tener un rino o una llanta, podemos avanzar tranquilamente a utilizarlo en un juego de sillones de exterior, por ejemplo, de metal, ¿no? Exactamente. De hecho, algo padre que señalas es la versatilidad de los productos. Creo que, al final, cada persona puede tener como límite la creatividad de nuestros productos. Obviamente hay que saber cómo utilizarlos. Por ejemplo, si vamos a utilizar en algún producto del galvanizado, tal vez se recomiende el uso de un imprimante previo para tener mejor adherencia y tal vez ahí podamos utilizar una laca premium o estos productos que señalas como el pararrines, ¿no? Claro. El tema con estos productos es lo que decía recién, ¿no? Y lo bueno es que también son compatibles con el resto de los productos de nuestras líneas. Por ejemplo, si vos querés realzar y darle el efecto húmedo mojado o realzar el brillo de, por ejemplo, un esmalte ultra cover, tranquilamente podemos utilizar, en este caso, el protector de rines o llantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos brindando la protección anticorrosiva y la resistencia que puede tener cualquier tipo de material, ¿no? Exacto. Algo interesante que tienen estos productos es que nos permiten pintar tanto rines o llantas de metal hasta de llantas de alivación, ¿no? Que son otro tipo de material, aluminio. Entonces, tienen muy buena adherencia y además nos sirven para todo lo que son los tapones o las tazas o las tapas de plásticos de los vehículos, ¿no? Gracias. Sí, de hecho, yo creo que voy a utilizar ese producto para rines en acabado grafito para esta tapa que al final viene siendo de plástico, ¿no? ¿Te voy a mostrar cómo queda, cómo funciona? Claro, claro. Claro. Algo interesante y bueno que está mostrando César es que nunca debemos comenzar a pintar dentro del objeto, eso siempre recordémoslo. Siempre agitamos el producto y empezamos a pintar de afuera hacia afuera. Es decir, tengo el objeto, comienzo a pintar afuera, presiono, suelto y paso. Sí, esto nos va a permitir que no se sobrecargue de tinta el objeto que estoy pintando, más estas cuestiones tan delicadas como los rines en las llantas que tienen muchos interstillos, muchos lugarcitos, tienen una gran curva y nos brindan, se exhiben demasiado, entonces realzan bastante las imperfecciones. Por eso es ideal, a veces, como decimos, aplicar 10 capas finas y no tratar de cubrirlo en una o dos pasadas, ¿no? Exactamente, aquí podemos ver ya un poco más del acabado, empieza a verse todo el tipo cromado, la textura metalizada, aquí la podemos empezar a ver. No sé si se percance a ver fácilmente, pero ya se empieza a ver, en vez de un acabado mate que teníamos con el imprimante ya lijado, ya tenemos un acabado más brillante y metalizado. Tinta donde aplicamos o utilizamos un imprimante y a posterior aplicaste el producto de acabado o de terminación, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, vos estás haciendo, digamos, el esquema ideal. Esto es bárbaro porque vos, en menos de una hora, podés renovar y podés poner en puesta en valor este tipo de rines, este tipo de llantas que por ahí o estaban deteriorados o estaban gastados, o simplemente le quisiste cambiar el color a la rueda de tu vehículo, ¿no? Recordemos que también el rendimiento va a depender de la superficie del lugar donde pintemos. No es lo mismo pintar en un ambiente cerrado, en un taller, en un lugar donde no hay viento, o donde las temperaturas están, digamos, entre 25, 24 grados. Bueno, tuvimos un problemita de conexión, tuvimos un corte de luz, así que ya podemos continuar. Por favor, avancemos como veníamos, César. Vos nos estabas contando de los rines, de lo que venías aplicando, ¿no? Claro, sí, de hecho se percata muy bien cómo el uso del imprimante ayuda a mejorar aún más la calidad de la terminación, ¿no? Con una sola pasada tenemos un buen acabado, en sí, no cubre toda la superficie, pero ya en la segunda mano vamos a poder percatar ya una terminación completa, ¿no? Todo el producto de acabado directamente vamos a tener que utilizar entre tres y cuatro capas de producto, y darle un poquito más de tiempo de secado. Entonces, con el imprimante ganamos tiempo, ganamos poder cubritivo, y hacemos que nuestro dinero y que nuestro producto rinda un poco más. Si hacemos el trabajo de la manera que plantea César, utilizando el imprimante y luego el producto de acabado, vamos a tener un rendimiento aproximado de un aerosol para cuatro rines, más o menos de 15 pulgadas, ¿sí? Es para los rines pequeños, donde no hayan demasiada superficie que pintar, con un aerosol vamos a poder pintar. Lo que estábamos mencionando hace momento, antes del corte, es que el rendimiento del producto va a depender muchas veces del ambiente o del lugar donde pintemos, ¿no? No es lo mismo pintar en un ambiente donde hay demasiado viento que en un lugar que está cerrado, como puede llegar a ser un taller o una habitación, ¿no? Entonces, hay que tener esas cuestiones en cuenta. Vamos a continuar con el resto de los productos de acabado. Vamos a mostrar lo que es el producto de alta temperatura, ¿sí? Dentro de los productos de alta temperatura, nosotros vamos a mencionar tres o cuatro productos, ¿sí? En esta primera instancia vamos a hablar del producto de mayor durabilidad, de mayor resistencia, que es nuestro high heat, es el producto que resiste 1.093 grados centígrados, es un producto anticorrosivo que resiste el contacto ocasional con combustible, los vapores del motor y el desgaste periódico que puedan llegar a tener, ¿no? Tenemos un ambiente y una superficie bastante complicada porque es un lugar donde hay mucho calor y donde hay mucho calor se genera condensación y esta condensación genera que los metales se terminan oxidando. Entonces, de esta manera vamos a permitir la durabilidad y el mantenimiento de estos productos. Lo que hay que tener presente con este tipo de productos es que para resistir tanta temperatura están formulados sobre otro tipo de resinas, de resinas, ¿no? Lo que vendría a ser este producto está formulado sobre una silicona. Las siliconas, como ustedes sabrán, por lo general son pinturas, son, perdón, son resinas transparentes y el color que se les brinda a estos productos al momento de aplicarse no tienen un gran poder cubritivo. Entonces, siempre que usamos estos productos de 1.093 grados centígrados, lo ideal es utilizar el imprimante. Este imprimante nos va a permitir que tengamos un mejor rendimiento, un mejor acabado y un mejor color durante el tiempo, ¿sí? Pasamos al siguiente producto a alta temperatura, ¿sí? El siguiente producto a alta temperatura que vamos a ver va a resistir un poquito menos de temperatura, ¿sí? Va a mostrar un poco menos de prestaciones, pero nos va a mostrar un poder cubritivo mayor, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque está preparado o está formulado sobre una resina alquídica. Las resinas alquídicas tienen mejor poder cubritivo, pero en este caso el producto va a resistir menor temperatura. Vamos a hablar de más o menos 200 grados centígrados, 250. También tiene su poder anticorrosivo, como mencionábamos, como cualquier producto de la línea de ras, pero el brillo y el color que va a tener es más alto y más elevado que el producto Hi-Heat que vimos anteriormente. ¿Ustedes tienen algo para contarnos respecto a este producto? Bueno, pues sinceramente serían solamente las diferencias que al final uno es para un cierto tipo de uso que al final el Hi-Heat nos puede ayudar a realizar un pintado de un escape, y algo interesante es tener en cuenta que siempre que nosotros hablemos o mencionamos de estos productos a las temperaturas, tiene que ver con la resistencia que tienen, ¿no? Estos productos tienen una gran durabilidad y una gran resistencia al calor, a las temperaturas, entonces cualquiera va a funcionar correctamente. Algo que siempre nos consultan es, ¿puedo pintar mi parrilla con Hi-Heat en color rojo? Sí, es apto para pintar la parrilla, pero no es para aplicar en lugares donde se van a colocar los alimentos, ¿no? Que ese sería por ahí la restricción que tiene este producto. Sí podemos pintar toda la estructura, lugares donde no se van a aplicar los alimentos, a colocar los alimentos, pero después no habría ningún problema. Y el tercer producto de alta temperatura que vamos a mostrar es el producto paracaliper. Este producto paracaliper nos va a brindar una resistencia bastante interesante respecto de lo que es el polvo de las pastillas de frenos, las altas temperaturas, los cambios bruscos de temperatura, porque imaginémonos, o tengamos en cuenta que un auto va rodando, viene a cierta temperatura esta mordaza que contiene las pastillas de freno, que viene frenando que sí, que no, y en el momento en el que tenemos el paso de esta rueda por un charco de agua, cambia bruscamente la temperatura. Entonces, este producto nos va a permitir resistir todo este tipo de condiciones, ¿no? Que son totalmente complejas, ¿sí? Así que en ese caso vamos a aplicarlo de tal manera que sea ideal. Así es, ahí me escuchas muy bien, Ezequiel. ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, súper bien. Ahí te comentaba, una disculpa, tenía el micrófono apagado, que la gran diferencia entre los primeros dos que mencionábamos es el para qué se usa, ¿no? Al final estos productos son de alta especialidad o de un uso específico que para utilizar el Hi-Hip pudiéramos utilizarlo tal vez en un sistema de escape que necesita tal vez más resistencia de grados centígrados alrededor de una resistencia mayor a 600 grados. Aquí superamos todo eso, son 1,093 grados. Y en temas de motor, pues ronda entre los 200 grados centígrados porque el motor en sí no llega a esas temperaturas, llega aún a menores para que el motor de un vehículo pueda funcionar. Y aquí en calipers, pues tiene esa resistencia que tú señalas, este mayor a los 400 grados centígrados, pero también por lo mismo. O sea, todo este tipo de productos es específico por los diferentes tipos de usos que nosotros podamos darle y que pueda ser un producto con una calidad premium para que valga la pena utilizarlos, ¿no? Sí, tal cual, sí, tal cual. Es interesante. Nosotros vamos a, en este momento vamos a mostrar, y como les contábamos al comienzo de la capacitación, estuvimos preparando en esta oportunidad un caliper para aquellas personas que se sumaron y por ahí no conocen lo que es el caliper, es esta mordaza donde dentro están las pastillas de freno para el sistema de frenado. En esta oportunidad enmascaramos el resto de lo que es el guardabarro con cartón y utilizamos papel de aluminio para no ensuciar el disco, ¿no? En esta oportunidad con Diego estuvimos preparando este caliper, utilizamos crack cutter, que era lo que contábamos en un comienzo. Es un producto que nos ayudó a remover todo lo que es el polvo del óxido, el polvo de las pastillas de freno, y a permitirnos inhibir esta formación de óxido por bastante tiempo. Y en esta oportunidad le vamos a aplicar el producto de calipers, un producto que, como decía César, resiste 480 grados, sí, es un producto anticorrosivo, y en esta oportunidad lo vamos a utilizar en rojo. Hay dos colores más, uno puede ser negro, otro puede ser amarillo, pero eso va a depender de la disponibilidad que tenga cada uno de los mercados. Así es, de hecho, algo que mencionaba un embajador de marca que utiliza nuestros productos, que es experto en todo lo que es la personalización de autos, se dedica a eso, al utilizar nuestros productos señala que lo más pesado para él es la preparación de toda la superficie. Es decir, que todo el empapelado que se hizo tarda más que en realizar y en secarse el producto y para que tenga un buen acabado, ¿no? Y eso es buenísimo. O sea, obviamente es importante tener toda nuestra área cubierta, esa preparación para que todo en sí al final sea más rápido y con una satisfacción de lograr lo que uno quería realizar, ¿no? Más como un do-it-yourself que pueda hacer las cosas por sí mismo, pues para eso son estos tipos de producto, ¿no? Para que podamos hacer nosotros este tipo de cosas. Sí, 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 tal cual. Lo importante es enmascarar bien y después no estar perdiendo tiempo en la limpieza o en la recuperación de la superficie, ¿no? Así que es algo que a veces cuesta entender. Recordemos que todos los productos de Rastoleon, en su mayoría, tienen esta válvula confortable que nos permite pintar nosotros en 360 grados. Entonces no hace falta que yo me tire al piso y me dé vuelta para poder pintarlo, sino que doy vuelta el producto y tranquilamente puedo pintar al revés que siempre va a seguir saliendo pintura, ¿sí? Lo importante es agitarlo periódicamente para homogenizar la pintura y mantener la aplicación del producto. Entonces tomamos el aerosol, siempre probamos en algún lugar que no vamos a pintar, vemos que funciona perfecto y rociamos directamente en esta oportunidad sobre lo que es el cáliper, ¿sí? Es un, como les comentaba antes, por su composición química, este producto tiene un muy buen poder curativo. Van a ver que en una primera instancia, en una primera capa, el producto, o el objeto en este caso, el cáliper, quedó totalmente rojo, ¿sí? La idea es no sobrecargarlo demasiado porque no es una superficie que absorbe, que absorba, sino que se va a ir calentando y, perdón, que se va a ir acomodando a medida que vamos pintando. Exactamente. De hecho, algo importante que señalas, ese poder curativo te impresiona porque sabemos que los colores rojos son de menor poder curativo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Pero esto tiene que ver un poco con lo que es la preparación. Ah, esto tiene que ver un poco con lo que es la preparación de la superficie y con la composición química del producto, ¿no? Si utilizáramos el mismo rojo de lo que es la línea high heat de 1.093 grados centígrados, sí obtendríamos un resultado totalmente diferente. Totalmente. Acá, ahí se puede ver en imagen, tranquilamente, que la superficie está roja. Podemos repetir una mano que lo vamos a hacer en 5 o 10 minutos. Hoy, por ejemplo, en Argentina que estamos transmitiendo, la temperatura es bastante agradable, estamos en 20 grados con un porcentaje bastante alto de humedad, pero con lo que estamos acostumbrados a trabajar, así que en 10 minutos podemos repetir el proceso. Pero lo más importante, para todo lo que tiene que ver con los productos a la temperatura, es su proceso de curado. Y acá es donde generalmente aparecen los problemas, ¿no? Donde generalmente se contacta el consumidor y nos dice, ¿sabés qué? Con el paso del tiempo el producto se me quemó o me cambió totalmente de color o yo pude, o alteré o vi distintas modificaciones. Y esto es así, ¿por qué? Porque en realidad necesitamos curar correctamente estas pinturas. Estas pinturas, si bien resisten picos muy altos de temperatura, no están preparadas para recibirlo de una manera rápida y si no están totalmente salidas a la superficie. Como hablábamos siempre, nosotros tenemos tres tipos de tiempos, ¿no? Vamos a hablar del tiempo de repintado, que es el tiempo que nosotros aplicamos mano tras mano, el tiempo de manipulación, que por lo generalmente puede ser de una a dos horas dependiendo del objeto que pintemos, y el tercer tiempo, que es más importante, donde vamos a tener la adherencia 100% del producto, es el tiempo de curado. Este tiempo de curado nos va a indicar cuándo la pintura secó totalmente y se adhirió correctamente a la superficie, ¿no? Entonces, en algunos productos, vamos a hablar de 72 horas, en otros 7 días, depende del estilo de producto. En este caso, vamos a hablar de 48 horas. Después de 48 horas de haber pintado la superficie y tenerla perfecta como queremos, tenemos que ir sometiendo ese objeto, esa superficie, a temperaturas graduales para que llegue al pico máximo. Por ejemplo, en este caso el caliper, que es la superficie que por ahí genera un poco de contradicción, no saqué el caliper, lo pinté puesto, ¿cómo puedo curarlo? Bueno, la idea es ir girando o utilizando el auto de a poco para que no se sobrecaliente mucho. Entonces, como sugerimos a modo de ejemplo, es das una vuelta de manzana, frenar lo menos posible, y después de que terminaste de dar esa vuelta de manzana, dejas enfriar la superficie o el auto 5 o 10 minutos. Ese proceso se repite dos o tres veces, ¿para qué? Para que se evaporen los solventes y la pintura quede bien adherida y pueda llegar a resistir ese punto máximo de temperatura. En el caso de las superficies que están externas al objeto, tranquilamente las puedo colocar en un horno para brindarles temperatura y ir generando estos picos y no tratar de llegar en una sola instancia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué cambia el color? Si cambió el color, sí, se quemó el producto. Lo único que hay que hacer es lijar suavemente y volver a retocar y aplicar la cantidad de producto que deseamos. Excelente. Bueno, continuamos con la presentación. Vamos a mostrar otro segmento de productos de terminación. En este caso vamos a hablar de los productos removibles. Vamos a mostrar un poco lo que es peel coat, lo que es la pintura peel off, esta categoría de pinturas que nos permiten a nosotros tener un acabado de un color totalmente distinto y desprenderlo en un tiempo promedio. Nosotros siempre recomendamos tener seis meses aproximadamente y en menos de seis meses poder sacarlo o agregarle más carga de pintura. ¿Por qué? Porque después va a ser costoso, va a ser complicado poder sacarlo. No sé, César, si vos nos querés mostrar algo, nos querés contar, a ver cómo viste este producto. Sí, claro. De hecho, bueno, ya habíamos platicado en el en vivo que un usuario se había acercado a nosotros aquí en México sobre un error que tuvo al aplicar también una pintura removible o al aplicarle a una pintura removible después de los seis meses que vio que ya se había adelgazado la pintura, ya se le había dado o quitado un poquito de ese tono mate que tenía y lo que quiso fue darle otro tipo de una protección extra con solamente acabado mate para darle otra vez esa terminación que le había gustado y lo que pasó es que mató el producto, ¿no? Entonces, al momento de que se muere el producto, se craquela o se parte, pues batalló al momento de quitarlo, ¿no? Lo que tuvo que hacer, lo que ya había dicho Ezequiel, es lijó la superficie, eliminó la pintura que quedó y otra vez utilizó peel coat o en su momento fue removible de vinil, recubrimiento de vinilo con la terminación que deseó, ¿no? Entonces, siempre recomendamos a los seis meses desprenderlo para poder tener pues que se venga el producto como tal, ¿no? Es fácil de quitar. Aquí yo apliqué peel coat con terminación plata que actualmente lo tenemos también en el mercado mexicano y como ven, solamente con darle un pequeño estirón ya se viene el producto. Aquí podemos ver, no sé si te percata ver, aquí podemos ver cómo se utiliza el producto y aquí cómo se va removiendo poco a poco, ¿no? Lo mejor siempre es darle cuatro capas para que pueda el producto tener el grosor necesario y la elasticidad necesaria para que se venga el producto sin ningún problema, ¿no? Aquí ya les había comentado al inicio de la sesión que hice unas muestras sin la preparación necesaria para que se pudiera ver el error al momento de utilizar algún producto de terminación. Aquí yo tengo una superficie que ya estaba dañada que es una aleta de autos y así pudiéramos decirlo, un respirador falso que se pega directamente y lo que pasó es que ya tenía un producto puesto que era una laca premium y al momento de lijar no lije lo suficiente, no preparé la superficie con un imprimante para tener una mejor adherencia y lo que pasó es que me hizo burbujas y además al momento de lijar mal o de preparar mal la superficie, lo que va a ser el producto de personalización o de terminación es que va a resaltar todos los imperfectos que tiene la pieza y eso es muy importante saber porque si uno pasa o tú eres un profesional y quieres utilizar este producto para evitar algún costo adicional a algún servicio que estás realizando, lo mejor es siempre preocuparse por la preparación de la superficie correcta y así poder aplicar un proyecto de terminación de la mejor manera, para evitar todos esos relieves o esos imperfectos que se noten muchísimo porque sí se notan mucho al momento de tener un curado del producto. Sí, tal cual. Y ahí, César, lo que decías y lo importante es poder mostrar y tener en cuenta esta cuestión de compatibilidad, ¿no? Tengamos en cuenta que no podemos aplicar un producto sobre el otro sin antes consultarlo. O sea, cualquier duda o consulta que tengan siempre es interesante. nos pueden escribir por nuestra página web rastoriumlea.com que le vamos a eliminar cualquier duda o consulta que tengan, ¿sí? Lo que contaba César un poco es tratar de evitar esos errores, ¿no? Como lleva bastante tiempo la preparación de la superficie, por ahí es conveniente retirar el producto y no tratar de renovarlo periódicamente porque no va a tener mucho sentido. Pero en esta oportunidad nosotros acá les vamos a mostrar la aplicación al igual que como mostró César de Pilko, ¿sí? En esta oportunidad Pilko rojo, ¿sí? Este Pilko rojo lo vamos a aplicar directamente de la superficie. Acá tenemos un paño que estuvimos aplicando hasta hace un ratito y esto es más que nada por una cuestión de tiempos. Vamos a mostrar cómo se desprende al igual como estaba mostrando César, pero le vamos a mostrar el método de aplicación. Acá, y como decía César, lo interesante es poder aplicar y mostrar por lo menos de cuatro a seis manos de producto y no es que el producto va a rendir menos porque le aplique más cantidad de producto sino que me voy a asegurar de que cuando sea el momento necesario para desprenderlo lo pueda sacar correctamente. Y lo más importante es el tiempo de secado, ¿no? Dejemos secar por lo menos 24 o 48 horas para poder exponerlo a factores climáticos muy complicados o si lo queremos lavar con hidrolavadora. El producto todos excepto el negro brillante todos tienen muy buen poder curativo pero en la primera capa todo lo que tiene que ver con Pilko no tiene no tiene que tener la necesidad de cubrir al 100%. Siempre probemos el producto por fuera y apliquemos directamente sobre la superficie. Ahí yo voy aplicando de adentro hacia afuera. Ustedes chequen que no está cubriendo el producto al 100% pero no es lo que me interesa sino que lo que yo tengo que hacer es formar tranquilamente una primera capa. Van a ir viendo que dependiendo la intensidad la fuerza de aplicación el producto me quede en algunos sectores más claro más oscuros y esto va a tener que ver con la cantidad de producto que se va depositando. El producto tiene un muy buen poder de nivelación entonces todas esas marcas e imperfecciones que van a quedar el producto las va a corregir. Si ven gotitas manchas o acumulación de productos no intenten corregirla porque el producto solo la va a mejorar. Esa sería una primera capa del producto en este caso vemos este efecto húmedo mojado vamos a ir viendo que tiene brillo y a medida que va secando el producto se va tornando mate. Siempre recuerden que en Rastolium a excepción de los productos metálicos todo lo que son productos de acabados especiales el color de la tapa siempre indica su color y su acabado de terminación en este caso va a ser rojo mate acá tenemos el color rojo ya seco y en esta oportunidad el producto que está secando Pilko por ser un producto que le vamos a ir agregando bastante cantidad de productos necesitamos por lo menos darle un tiempo de secado de 15 a 20 minutos entre mano y mano acá no respetamos el tiempo de pintado de repintado cada 10 minutos sino que necesitamos un poquito más 25 minutos 20 entre mano y mano para que tenga un mejor acabado y una mejor terminación algo importante interesante César que siempre lo hacemos con el resto de los productos es todo el material que utilizamos para enmascarar como puede ser cintas o cartón o plástico o papel tenemos que retirarlo en muy poco tiempo no tenemos que dejar pasar más de 30 minutos desde el momento que aplicamos la primera la primera capa de producto ¿no? Sí exactamente de hecho sí han habido comentarios de que ah es que se me vino cuando quité la cinta de separación para hacer el detalle que quería hacer en el auto ese es un error ¿no? porque al final se cura el producto o se empieza a secar y como es un removible sea de pillcoat o sea de vinil pues va a ser la función que tiene que ser ¿no? se va a retirar entonces lo que vamos a hacer ahora es desprender la cinta para evitar ese problema de desprendimiento ¿sí? vamos a mostrar cómo queda se puede observar la franja blanca en el medio que es el color original del metal la parte seca más oscura más plena de lo que es el producto ya seco en este caso aplicamos cuatro capas y en esta parte en este sector este brillo húmedo mojado que queda que tiene que ver con el producto todavía fresco para aplicar una segunda capa ahí en este sector yo voy a ir mostrando cómo cómo se desprende el producto ¿sí? lo que tengo que hacer es algo que estaba mostrando César es ir enrollándolo despacito y tratando de generar que el producto tenga una superficie bastante plana o bastante larga para yo poder extenderlo ¿no? entonces una vez que yo ya tengo este plástico listo para poder retirar lo tomo y lo empiezo a sacar ¿sí? y de esta manera voy a retirar toda la pintura que fui aplicando sobre la superficie es lo que contaba César yo tengo que obtener primero este espesor de película este espesor de producto para poder retirarlo de esta manera adecuada lleva producto puede llevar cantidad de producto pero nos vamos a asegurar de que realmente salga esta capa de pintura se va a ir deteriorando con el paso del tiempo sí con los factores climáticos también y con el uso de máquinas hidrolavadoras así que cuando veamos que el producto ya está totalmente gastado podemos sacarlo ir sacándolo de a poco exactamente de hecho ahí les estoy mostrando un poquito el de la derecha es el producto terminado pero que no se preparó correctamente y ahí vemos como en estas partes se ven las imperfecciones se ven acabados malos y aquí lo que se hizo en esta se preparó y se lijó y se limpió correctamente y ahorita que haga la la cubierta de Pilko van a ver cómo se ve lisa la superficie ¿no? bueno acá seguimos desprendiendo yo les voy a ir mostrando para que vean cómo se retira el producto completamente bueno César ahí lo llevas a ver bien ¿no? pero claro se ve correcta la franja que pintamos que dejamos abajo el metal se ve perfecta en el mismo color original sin ningún tipo de cambio de composición y si tengamos en cuenta que además de ser una cuestión estética este producto nos brinda una cuestión funcional y de protección podemos tranquilamente utilizarlo para proteger el capó o las partes del vehículo que en ruta o en el camino por piedras insectos se pueden ir marcando o deteriorando que era un poco lo que contaba César el otro día en Instagram así es si de hecho ¿cuántas manos le viste tú a ese a ese capo? acá hoy día sí dimos cinco capas del producto y dejamos secar 25 minutos entre mano y mano buenísimo sí y como tú señalas mientras más capas obviamente entre cinco o seis capas es lo mejor que pudiéramos este darle para que se pueda venir como se vino ¿no? o sea como como se removió tan fácil como lo hiciste tan fácil a veces cuando hacemos demostraciones así piensan que son irreales pero no es solamente este la preparación que se hizo previa y también el utilizar correctamente el producto para poder tener esa terminación los últimos dos productos que son los de preparación perdón los de protección de superficie vamos a contar y vamos a mostrar en la presentación los productos que son dos vamos a hablar de pintura de caja de camionetas esta pintura es un producto totalmente funcional nos va a permitir a nosotros renovar y poner en puesta en valor una caja que esté deteriorada la caja de la pick up ya sea de metal o de plástico los cobertores de plástico se pueden renovar tranquilamente es un producto que además de dar color nos va a dar protección y nos va a dar diferentes tipos de beneficios que por ahí las cajas de plásticos o las cajas de pick up convencionales no lo tienen o que nuestra caja de metal actual esté oxidada y necesitamos protegerla primero nos va a brindar protección anticorrosiva segundo nos va a brindar una superficie antideslizante la textura no va a ser de todo rugosa tampoco va a ser lisa si va a tener unas pequeñas imperfecciones que son para generar un efecto antideslizante y por otro lado nos va a permitir disminuir los ruidos entonces estos beneficios que son muy importantes nos va a permitir a nosotros renovar y mantener por mucho más tiempo nuestro vehículo bien protegido y por último vamos a mostrar el producto de protector de caucho en general el producto más conocido como undercouting es un es un producto formulado a base de caucho es un producto antiestético generalmente es un producto que se utiliza debajo de las carrocerías es un subcarrocería nos sirve para evitar que nuestros zócalos o los zócalos de los vehículos se piquen se oxiden es un producto que tiene un touch que no termina de secar completamente no es rígido es gomoso y esto que nos va a permitir que esa superficie del auto del vehículo que está constantemente expuesta a piedritas agua y todo lo que puede venir desde el suelo el producto lo va a repeler repele tranquilamente todos estos factores además es anticorrosivo y nos va también a ayudar en este caso a disminuir los ruidos que se encuentran debajo de esta superficie así que bueno César estos son los dos productos que tenemos para brindar protección a nuestros vehículos si así es de hecho este tenemos a un experto Efi Muñiz que utiliza estos productos y sobre todo siempre está preguntando oye me podrías enviar algunos este porque como él es experto en hacer pickups utiliza mucho el tema de undercounting este que le ayuda sobre todo con sus clientes que le piden soluciones anticorrosivas para la protección de sus autos sobre todo que son 4x4 este que van mucho a temas este de terrenos muy hostiles y así lo podemos decir que son con mucha agua o pasan por ríos entonces este tema de productos les ayuda mucho más a la protección y evitar futuros problemas con la corrosión bueno bueno César perfecto César si estamos estamos ya llegando a horario con la capacitación bueno tuvimos este inconveniente pero lo pudimos solucionar rápido corte de luz así que lo pudimos continuar muchísimas gracias por acompañarnos a vos principalmente y a todos los que están viéndonos la verdad que me pareció bastante fructífero me gustó se pudo ver la aplicación en vivo de un producto que se cuestiona tanto y que a veces están este tipo de consultas así que bueno no sé cuáles fueron tus sensaciones pero las mías fueron muy buenas no sinceramente también de mi parte muy buenas creo que es una capacitación que debería de alentar a los demás a poder utilizar estos productos sin miedo este y sabiendo que que la calidad es premium y que puede resolver cualquier de las necesidades que tenga con su vehículo sea moto o con cualquier otro este producto como decíamos al inicio no la creatividad de ese límite que tenemos aquí no y tal cual es así César así que avancemos con bueno continuamos con esto el próximo mes nos vamos a ver una nueva capacitación con expertos recuerden que esta capacitación nos va a brindar la posibilidad de acceder al kit de productos que estuvimos utilizando el día de hoy va a haber una pregunta que va a haber que responder vamos a tener algunos días para poder contestarla quien nos vio la capacitación la va a poder ver por youtube que va a quedar grabada y si no la vamos a ir repitiendo en los diferentes canales así que bueno recuerden que podemos participar todos pueden participar de este concurso para poder ganarse el kit de productos que utilizamos el día de hoy excelente así que bueno César muchísimas gracias te agradezco y les agradecemos a todos y los esperamos en la próxima capacitación con expertos un saludo a todos muchas gracias Ezequiel muchas gracias 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 Gracias.